Música Hey que tal amigos como estan? Saludos a todos, bienvenidos a este bonito canal, bienvenidos a este espacio Estas en MetaRelease, estas en un nuevo video totalmente nuevo para todos y cada uno de ustedes Esperando claramente que el contenido de tu servidor sea de tu total agrado y al final de cuentas pues me regales tu suscripción, tu valioso like, compartas y comentes este bonito video Amigos míos estoy muy contento por estar iniciando una nueva grabación aquí con ustedes, una nueva emisión, un nuevo episodio Y el día de hoy pues bueno no tenemos ninguna reseña, unboxing o alguna video reacción aquí en el canal El día de hoy hace mucho que no tenemos una opinión acerca de algún tema en específico y el día de hoy lo vamos a hacer Gracias a que se ha suscitado pues algunas contradicciones, algunas opiniones variadas, algunos disgustos por qué no decirlo Acerca de lo que es las portadas, el arte dentro de lo que es el mundo del metal Y sobre todo enfocado en lo que es ya esta era tecnológica en base y en el sector del IA o la inteligencia artificial Por ahí han salido algunas portadas dentro del mundo del metal hechas con esta inteligencia, con esta tecnología Y muchos han estado de acuerdo, otros han estado en desacuerdo con este método, esta tecnología de poder crear cosas así de sencillas, así de fáciles mediante esta herramienta Yo he recibido por ahí algunos comentarios en mis redes sociales acerca de lo que pienso yo acerca de este tema Si estoy de acuerdo con que la inteligencia artificial se aplique en el metal de esta manera Si estoy en desacuerdo, si me han gustado o no las portadas que han suscitado últimamente dentro de este rubro y en este sector Etcétera, etcétera, pues bueno, decidí hacer este pequeño video para brindarles a todos ustedes mi pequeña opinión acerca de este tema Que me parece que también al final de cuentas es muy importante, es algo que no nada más involucra la música Sino involucra una tecnología ya cimentada dentro de lo que es la raza humana, dentro de lo que es ya nosotros como civilización Y pues bueno, tenemos que ir evolucionando y adaptándonos a las herramientas que van surgiendo mediante esta tecnología Y bueno, para iniciar quiero pues darles como que una pequeña definición de lo que es el IA, la inteligencia artificial Y por ahí lo que dicta lo que es el significado o la terminología de esto que es inteligencia artificial Se dice que es el sistema cognitivo, intelectual, tecnológico y pensante, entre comillas Que se encarga de realizar tareas complejas en base a algoritmos y en base a numerologías, a matemáticas A un sistema muy lineal y muy complejo de algoritmos Vaya la redundancia a las que antes se necesitaba pues forzosamente de la intervención humana Para simular o para hacer este tipo de proezas Ahora claramente simulando de manera pues casi perfecta dicha tarea humana Ejemplo de esta tecnología, de esto que es el IA, la podemos encontrar Parte de esta inteligencia en las aplicaciones de edición fotográfica Bajo los filtros que simulan una realidad pues alterna, una realidad próxima a lo que te puede deparar Lo podemos encontrar también en la industria de los videojuegos En el sector educativo también para enseñar, para poder resolver problemas Para poder deducir ciertas cosas también lo podemos encontrar ahí O también lo podemos encontrar en el sistema de hogar Nosotros como vivienda, nosotros como hogareños Una prueba fehaciente de esto pues son las tecnologías de asistente de voz Como lo es Siri, como lo es Alexa, etcétera, etcétera A grandes rasgos esto es la inteligencia artificial Es prácticamente una inteligencia tecnológica en base a algoritmos Que tiene el propósito de realizar tareas humanas complejas Y que al final de cuentas pues uno replicarlas de maneras pues a lo mejor perfectas, exactas Entre comillas y facilitarte, perdón, lo que es la vida Yo en lo personal considero hablando desde un rubro tecnológico Y hablando no dentro de la música sino en un plano general lo que es el IA En lo personal considero que sí es una muy buena herramienta Considero que puede facilitarnos obviamente muchísimas cosas En cuanto a aprendizaje, en cuanto a educación En cuanto a, no sé, algún rubro financiero Algún rubro o algún sector educativo Algún sector también de, como te lo comento, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera Siento que es una muy buena herramienta Claramente sí está ligado a lo que es ya esta era tecnológica Esta era donde la tecnología avanza y tiene una evolución tremenda Podemos disfrutar de lo que es la inteligencia artificial Para ayudarnos claramente, también para pasar un buen rato He visto por ahí varias aplicaciones o varios sistemas de inteligencia artificial Que pueden replicar ciertas voces, sobre todo en las canciones Si tú tienes algún artista que desgraciadamente haya fallecido Tomas un cachito de su voz y puedes interpretar esa voz O simular esa voz en otras canciones O escuchar cosas que a lo mejor ese artista nunca cantó Y lo puedes escuchar ahora con este tipo de tecnología Cosa que también se me hace impresionante Se me hace muy interesante Pero como todo, siempre he dicho que los excesos son malos Siempre he dicho que nosotros al final de cuentas Como personas tenemos esta capacidad de decidir Para qué o con qué beneficio podemos usar las cosas En este caso la inteligencia artificial Considero que es una muy buena herramienta Que puede ayudar en distintos sectores Pero al final de cuentas nosotros tenemos como que esta decisión De para qué usamos esta inteligencia artificial En este caso no, para el bien, para el mal O simplemente usarla para lo que es Para un bien común al final de cuentas Pero bueno, independientemente de esto La inteligencia artificial pues bueno Ya está dentro del metal Recientemente se dieron a conocer dos casos fuertes Dentro de lo que es la inteligencia artificial En lo que es los álbumes O el artwork de álbumes dentro del metal Tenemos lo que es el caso de The Side Con su material nuevo de este año 2024 Vanished by Sin Una portada de un demonio en primer plano La cara y todo este rollo Y tenemos lo que es este El nuevo álbum compilatorio de Pestilence Levels of Perception de este año 2024 Que también se usó inteligencia artificial ¿Qué puedo decir de estos dos trabajos? Pues bueno, independientemente de la música Que me imagino que va a ser muy buena Sobre todo lo de The Side que es un álbum nuevo Pues puedo decir que las portadas Desde el punto de vista conceptual No desde el punto de vista arte No, sino desde el punto de vista conceptual Pues claramente está muy bien hecho No, The Side siempre ha tenido esta ligadura Con el satanismo, la maldad Este, la malavolencia y todo este rollo Y el concepto está muy bien No, un personaje Este, pues prácticamente malvado Diabólico en primer plano Pues va mucho con lo que es la música de The Side Pero claramente la portada Cómo se proyectó gráficamente esta portada En lo personal no me gustó mucho Siento que sí es una portada feita Hasta cierto punto Y eso que está hecha por inteligencia artificial Que se supone que la inteligencia artificial Debe de crear un poquito más O expandirse un poquito más en este En ese rollo Y crear cosas muchísimo más detalladas Muchísimo más, este Más a la altura, ¿no? Rebasar los estándares habituales Que tenemos nosotros como Como concepción o como base Pues bueno, aquí creo que deja mucho que desear Sí, es una portada muy, 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 muy fea Y lo que es este El álbum de Pestilence Pues bueno, también otra portada hecha Con ayuda de la inteligencia artificial No es mala la portada Creo que refleja lo que es Pestilence Pero al fin de cuentas Creo que sí se pudo hacer Muchísimo más allá De lo que pudieron hacer con esta tecnología En base a esto En base a lo que es este La inteligencia artificial En base a lo que es este La ayuda de esta herramienta La verdad sí voy mucho en desacuerdo Y hasta cierto punto Tengo un poco de temor Con el caso de los artistas Que están haciendo todo desde cero Desde los trazos a lápiz Los bocetos Lo que son este ya Las líneas finales Lo que es la pintura Lo que es este Plasmarlo en papel En un cuadro Pintar al óleo Pintar con acuarelas No sé Pintar a colores Pintar con acrílicos Etcétera, etcétera No creo que estos artistas Que están trabajando prácticamente Desde cero Y están haciendo un trabajo Muchísimo más realista Temo porque la inteligencia artificial Los rebase Y los supere De alguna manera Y temo precisamente Por esto Amigos míos Porque el trabajo Todas las horas Dedicadas a hacer una ilustración A hacer un Un artwork En este caso De estos artistas Talentosísimos Que tenemos En el mundo Creando portadas Para estas bandas de metal Pues claramente Se lleva su tiempo Se lleva su Este Su dedicación No creo que El trabajo De tu poder plasmar Una idea Que traiga Alguna banda Alguna Alguna persona En tu proyecto Poderlo plasmar De manera gráfica En papel Desde cero Desde Tractamente Trazando las líneas Hasta poder Ya Con las líneas finales Y poder pintarlo Y poder pasarlo Ya en limpio Y crear toda la obra Creo que si es muy digno De respetar Si no le vas a quitar El mérito Al artista De su talento De su inteligencia Y de su forma De poder crear Las cosas Y de llevar Prácticamente Tu idea Al papel En este caso Creo que es Pues bueno Algo increíble Les digo esto Desde el punto de vista No nada más Como fan del metal Fan de las portadas De álbumes Porque me parece Que las portadas De álbumes Juegan un papel Importantísimo Dentro del mundo Del metal Es prácticamente El primer atrayente Para que tú Empieces a escuchar El material Y claramente Como dicen por ahí De la vista Nace el amor Y esto lo refleja Bastante bien Sino también te lo digo Desde el punto de vista Como Diseñador gráfico Que fue la carrera Que yo estudié Y pude apreciar Distintas cosas A través De esta bonita carrera Y creo que Conforme ha pasado El tiempo He aprendido a valorar Cada vez más El trabajo De estos artistas Que hacen Cosas pues bueno Muy 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 buenas Y esto no nada más Se ve con Con el trabajo De arte Para un álbum De metal Sino también En el trabajo De un logo De metal Que también Se lleva su dedicación Se lleva su estética Lleva su tiempo De poder detallar Afinar Controlar Esquemar Etcétera Etcétera Pues bueno Todo es un proceso Todo es una Un proceso de arte Para llegar a la obra final Y pues bueno Lleva sus méritos Lleva su tiempo Y lleva su dedicación Entonces Como te lo comento Todo este proceso De arte manual De los artistas Gráficos Pues bueno Es sensacional Y creo que Al final de cuentas Siempre va a haber Un distintivo Que va a diferenciar Esto de la Inteligencia artificial ¿Cuál es ese Distintivo para mí? Yo creo que es el Sentimiento Y la emoción Yo creo que una Tecnología Una herramienta Tecnológica Una máquina Nunca va a poder Interpretar Nunca va a poder Simular un sentimiento Ni ninguna emoción Al final de cuentas Es tecnología Es máquina Si nos ayuda Bastante Pero para poder Completar Esta faceta De simulación Humana Creo que le va a hacer Falta Siempre Lo que es El sentimiento Y la emoción Cosa que lo hemos Reflejado En las portadas De álbumes De metal Los artistas gráficos Le meten sentimiento Le meten emoción Le meten toque Esto sin desmenospreciar Claramente Pues el trabajo Como tal De la obra En una portada De metal Donde tú Puedes maniobrar Y manipular De manera Amplia Lo que es El trabajo De ilustración Con sombras Con luces Con estética Con equilibrios Con mezclas De colores Este A lo mejor Con alguna Este Peso visual No lo sé Con algunos esquemas Usando figuras Retóricas No sé Etcétera Todo ese rollo Pues bueno Lo puedes implementar De una manera Continua Y precisa Dentro de lo que es Tu trabajo Cosa que la inteligencia Artificial Pues puede que En algunos En algunos momentos Carezca De estos pequeños Detalles que son Muy importantes Y que al final de cuentas Le dan muchísima vida Y muchísima impregnancia A lo que es El trabajo De un artista Este Ya Base Y A mano De lo que pueden hacer Dentro de este Este rubro Del arte Dentro del metal Dentro de los artistas Que podemos destacar De este Rollo Dentro de este Este gremio Pues bueno Recientemente Ahí en la página De Metal Lease Compartí a un artista Que se me hizo Muy interesante De nombre Sark Metal Artwork Es un artista Es un artista Que claramente Él usa La inteligencia Artificial Pero le doy Un pequeño plus Porque no nada más Utiliza la inteligencia Artificial Sino que él también Bajo su propio mérito Pues utiliza Lo que es La ayuda De herramientas Digitales O softwares De diseño En este caso El más conocido Photoshop Pues él mezcla Estas dos vertientes Me imagino Que él ha de generar Algunas imágenes O algunos conceptos En inteligencia Artificial Y él las da a detalle Y les afina Este La composición Les agrega Ciertas cosillas Y va Editando Esta misma Inteligencia Artificial Con herramientas Pues ya Dentro de Este programa Que es Este Photoshop Agregando Quitando No sé Que se yo Pues bueno Esto también Creo que Está bien Por este lado No te quedas Nada más Con la imagen Creada Por inteligencia Artificial Sino también Pues tú Añades De tu cosecha Añades Tus ideas Y vas Complementando La idea Conceptual Del material Cosa que se me hace Muy interesante Se me hace Muy bien hecho Y creo que Pueden salir Cosas muchísimo Más Impresionantes El señor Shark Tiene pues Cosas muy buenas Dentro de sus diseños Que claramente Se denota Que si se usa La inteligencia Artificial Pero también Se nota Que le ha metido De su cosecha Y cada una De sus portadas Pues bueno Tiene este distintivo Que lo hace ser Pues bueno Un semblante Dentro de lo que es Este El arte digital No Claramente Las ilustraciones Dentro del mundo del metal Pues bueno Son muy variadas Arte digital Arte clásico Pintura al óleo Acrílico Etcétera Etcétera Y cada una Y cada una De estas ramas Pues bueno Tiene su nivel De dificultad Y tiene su mismo Semblante Artistas Como te lo comento Temo porque Estos artistas Pues bueno Desaparezcan O la inteligencia Artificial Se los coma De un momento A otro Esperemos que no Pero no podemos Negar El legado Y todas las obras Magníficas Que han hecho Estos artistas A lo largo De su existencia Creando portadas Para Para bandas De metal Desde Paolo Girardi Como el señor Danzel Grave Como Elidán Cantor Como este Derek Riggs Como Vincent Luke Como el señor Néstor Avalos De aquí de México Como Ed Repka Etcétera Etcétera Artistas Que la verdad Fantásticos Que han hecho Cosas Increíbles Y que la verdad El talento Que tienen Dentro de sus manos Dentro de su mente Pues bueno Es innegable Y yo estoy Agradecido Con estas personas Por crear Portadas Para Para estas Míticas bandas Que se han vuelto Ya que clásicas Y pues bueno Su talento Su cosecha Y su inteligencia Está reflejado En estas portadas Hechas ya sea De manera digital Lo vuelvo a repetir De manera Pues ya más clásica En papel Con este tipo De acabados En óleo Acrílicos Etcétera Etcétera La verdad Sensacional Sin lugar a dudas Pues bueno Creo que la inteligencia Artificial Ya para finalizar Este pequeño video Pues bueno Es muy buena herramienta Creo que si puede ser De mucha ayuda Dentro de lo que es La rama educativa La rama financiera La rama No sé Este en un plano general De nuestras vidas Claramente no podemos Desechar la idea De que haya una inteligencia O de que se está componiendo Una inteligencia Artificial De esta manera Claramente Este Pues si es una Muy buena herramienta Al final de cuentas Que le podemos dar Un muy buen uso Pero creo que no Es válido Descartar También el talento De las personas Que tienen por sí mismas Que se esfuerzan Para crear Ciertas cosas Y reemplazarlas Así de fácil Con este tipo De inteligencia Creo que la verdad Pues bueno No está chido Por ese lado Yo en lo personal Estoy a favor De los artistas Estoy a favor De estos ilustradores Que están haciendo Las cosas bien Como se debe Con esta intención Y sobre todo Lo vuelvo a repetir Con esta emoción Y estos sentimientos Que puedes plasmar Dentro de lo que son Sus obras Y pues bueno Al final de cuentas Pues tú tienes La última decisión Yo con la conclusión Que me quedo Es que la inteligencia Artificial Si es una muy buena Herramienta Claramente No va a suplir Lo que es En este caso A los ilustradores Que empiezan Sus obras De manera clásica No lo va a sustituir De alguna manera Para mí siempre Las ilustraciones A mano alzada Van a ser las mejores Las que van a tener Más impregnancia Más estética Muchísimo mejor elaboradas Pero al final de cuentas Me quedo con la conclusión Lo repito De que la inteligencia Artificial Es muy buena Dependiendo El uso que le demos Y dependiendo Nosotros como humanos Si lo queremos Para un bien común O para un mal Al final de cuentas Así que Cada uno de nosotros Tiene esta decisión Así que amigos míos Llegamos al final De este video Espero que te haya gustado Esta pequeña Charla Comentario Acerca de esto Que es el IA Dentro de lo que es El metal Y también en un plano General Si puedes Apóyame aquí En este bonito canal Solamente suscribiéndote Compartiendo Activando la campana De notificaciones También Si quieres dejar tu valioso Comentario en la parte de abajo Lo puedes hacer Tienes ese libre albedrío Me gustaría saber tu opinión Acerca de este tema Que te ha parecido Las portadas Que han salido recientemente En cuanto a IA Se refiere Te han gustado No te han gustado Pues bueno Lo puedes decir Muy fácilmente En la parte de abajo Por mi parte Ha sido todo Gracias por ver este video Cúdense mucho Que estén muy bien Yo soy Eduardo Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!